Música Muy buenas noches, bienvenidos al informativo Sevillanos UNE donde semanalmente les traemos información importante de la administración municipal en pro de la comunidad sevillana Música Las gestiones adelantadas por el alcalde municipal y organizaciones de campesinos ante la gobernadora del departamento, comité de cafeteros y el ejército acantonado en Palmira para el préstamo de maquinaria pesada que se destinará al mantenimiento de vías terciarias del municipio, ya dieron buenos resultados A mediados de esta semana llegaron a la ciudad una motoniveladora, una volqueta e igualmente se traerá un bulldozer que iniciará los trabajos de recuperación y mantenimiento de vías rurales Por la ola invernal que todos hemos vivido, pues las mismas se nos colapsaron, veníamos atendiéndola con maquinaria nuestra, maquinaria que a través de gestión también conseguíamos intervención que hicimos nosotros en el mes de diciembre en el sector de Cebollal, Calamar Maulén pero queríamos también hacerle otra intervención a otros sectores, entonces nos dimos a la tarea con el coronel Gómez de solicitarle una maquinaria que ellos tienen en el municipio de Palmira maquinaria pues suministrada por gestión del riesgo a nivel nacional logramos conseguir un bulldozer, una motoniveladora y una volqueta sumado al kit de la administración municipal, nuestra retroexcavadora y dos volquetas más solicitamos la colaboración al gobierno departamental, específicamente a la doctora Dilian Francisca Toro a través de su secretario de infraestructura para que nos ayudaran con el combustible y con los aceites esa labor fue lógicamente respaldada por nuestra gobernadora, la cual aprovechamos este medio para darle las gracias tenemos combustible para un mes más o menos Las dirigencias de grupos veredales apoyados por el alcalde ante el gobierno departamental, comité de cafeteros y ejército afortunadamente encontraron respuesta efectiva y la maquinaria ya está disponible para iniciar trabajos Los trabajos de recuperación y mantenimiento se excederán por un mes y ya se dio inicio en el sector de Morro Azul, Totoró y vías aledañas Ya se programaron los primeros puntos de la zona rural hacia donde será desplazada esta maquinaria y algunos vehículos del municipio para iniciar la rehabilitación de vías afectadas por la ola invernal que las hacen intransitables En el sector de Totoró vamos a entrar por el puente que camina como así se conoce Igualmente vamos a estar en la Alejandría, en el Bayano y en la parte baja de Totoró en la recuperación de esta zona Vamos también a hacer la intervención de Morro Azul Específicamente ya se inició en ese sector y se va a intervenir lo que se conoce como Manzanillo-La Coqueta Tuve la oportunidad de reunirme con habitantes de estos sectores, hablarlos, exponerles Dispuestos también a colaborar, muy contentos por la gestión que se viene realizando Buscando también el día de mañana por qué no conformar asociaciones con los mismos campesinos Mirando proyectos productivos, gestiones a nivel nacional e internacional Y también gestiones en consecución de recursos para las vías terciarias Entonces me parece que fue una reunión supremamente productiva Se las queríamos comentar Saliendo de este sector, aspiramos a estar ahí dos semanas Vamos a hacer lo que es Milonga, El Barcino, Cominales San Antonio Y por supuesto San Antonio, La Floresta, Cebollal, Calamar y Maulén Este ejercicio, como lo digo, agradecérselo al Ejército Nacional Hoy poniéndose la camiseta por los campesinos del municipio de Sevilla Apoyada por la administración municipal, por el comité de cafeteros, por la gobernación del valle Y como lo decía, por supuesto, por la comunidad Aspiramos en este mes que el clima nos colabore, nos ayude como se está presentando hasta el momento La maquinaria del ejército combinada con la del municipio Recorrerán durante un mes diferentes vías terciarias Desde la parte baja hasta la parte alta de la geografía municipal Rehabilitándolas y permitiendo que los campesinos mejoren su situación de movilidad El doctor Fredo Marzoro Ramírez explica cómo fue el proceso ante el Ejército Nacional Liga de Ornación del Valle para que esa maquinaria llegara a nuestro municipio Beneficiando un amplio sector de la zona rural Con relación a distintos comentarios sobre la consecución de la maquinaria Para efectuar los trabajos de recuperación de las vías terciarias El alcalde le informa a la ciudadanía cómo se llevó a cabo esta gestión Igualmente expresó las obras pendientes ya contratadas y están próximas a iniciar Hay ciertas personas de los sectores políticos tratando de utilizar este ejercicio importante de gestión Que ha sido manejado con la administración municipal y de manera transparente Tratando de politizar el ejercicio Esto no lo ha conseguido ningún sector político Esto es la administración municipal con la anuencia y la colaboración de la señora gobernadora Del ejército nacional que está es para eso No podemos permitir que un esfuerzo tan grande, tan maravilloso Y que va a producir resultados esperados por todos los campesinos nuestros Se quiera de pronto manipular desde este sentido Entonces rechazamos de manera tajante Esto no es político, esto es administrativo Yo lo decía en intervenciones anteriores Que mi labor es primero, brindar garantías para todos los sectores Y segundo, seguir gobernando Porque mi mandato va hasta el 31 de diciembre del 2019 Así lo hemos venido haciendo La próxima semana voy a iniciar los pavimentos Socialización en diferentes sectores Igualmente se inicia, yo le pongo máximo dos semanas Parque Uribe Galería También un ejercicio anterior que se viene Culminando pues la labor que emprendió esta administración municipal por allá en el 2016 Por vía administrativa y no de otra manera El gobierno municipal con respaldo de líderes campesinos Desarrolló un arduo trabajo ante autoridades de todo orden Para obtener los recursos con los cuales se afronta la compleja problemática vial en el campo sevillano Con el acompañamiento del INDER y la administración sevilla nos une 70 deportistas en 5 disciplinas representarán nuestro municipio en los Juegos Departamentales Versión número 22 que se realizarán este año Son ya muchos los años que el atletismo de la ciudad actualmente de la mano de Berta Sánchez Que viene siendo el deporte más importante de Sevilla en Juegos Deportivos Departamentales Ocupando lugares de honor La versión 22 de estas justas a efectuarse en Buenaventura a partir del 14 de julio Día inaugural Contará con 70 deportistas en 5 disciplinas individuales portando la bandera de la localidad Iniciamos desde el mes de marzo en las diferentes clasificatorias para diferentes disciplinas Entre ellas pues tuvimos la disciplina del fútbol, microfútbol, baloncesto, voleibol y atletismo Con una muy buena participación Desafortunadamente pues dado los grupos en los cuales compitieron los equipos de Sevilla Pues fueron con equipos bastante grandes Pero aún así pensamos que se hizo un muy buen trabajo, fue muy valioso Se vio el desarrollo de cada una de estas disciplinas De las cuales pues la única que pasó fue atletismo Como siempre pues atletismo siempre lleva la pauta acá en Sevilla Y es la que nos trae pues como la mayor cantidad de medallas Aún así reitero nuevamente la gran labor y el gran trabajo Tanto de los entrenadores, de los monitores que hicieron Que Sevilla de verdad que realizaron muy buen trabajo en estas clasificatorias Ya por derecho propio, que no tienen que clasificar Pues ingresan otras disciplinas como son el balonmano Tanto en masculino como en femenino Tenemos boxeo también masculino y femenino Tenemos también la disciplina del badminton Masculino y femenino Tenemos también otra disciplina que es el ciclismo Ciclismo digamos que por edad y por categoría Solamente vamos a tener una sola persona que nos va a representar Entonces en el ciclismo Y lógicamente tenemos también el atletismo Que pues ellos también ya se ganaron también el derecho Aproximadamente la delegación son 70 personas Los juegos departamentales inician a mediados del mes de julio Y van hasta mediados también del mes de agosto Es bueno resaltar el gran trabajo que ha hecho digamos la administración Tanto Sevilla nos une como el Instituto Municipal de Deporte y Recreación Para ofrecerles a los deportistas y a las delegaciones A los acompañantes todo lo que tiene que ver con alimentación Lo que tiene que ver con implementación deportiva Los uniformes y el transporte O sea eso es bueno también acotarlo y anotarlo Porque pues es un de verdad que se requiere de un esfuerzo económico Porque en total más o menos son 180 personas Que participaron en clasificatorias Y ahorita para Buenaventura Porque los juegos se van a realizar en la ciudad de Buenaventura Son 70 personas Y para eso el Instituto también debe de suplirles Lo que es el transporte Ya la organización como tal Se hace cargo únicamente ya lo que tiene que ver con la estadía Y el hospedaje allí en Buenaventura Aspiramos que Sevilla nuevamente quede en alto Por su organización y por su capacidad deportiva Como lo tiene, seguramente que sí El excelente año del atletismo local En cuanto a resultados nacionales e internacionales Hace presumir que habrá importante cosecha de medallas Y gran figuración con los deportistas de la Fundación Berta Sánchez Los demás deportes van a participar Y en procesos de crecimiento y aprendizaje Muchas gracias por acompañarnos Lo esperamos dentro de 8 días en el informativo Sevilla nos une ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!